Me acabo de comprar un nuevo iPhone y obviamente le compré un nuevo forrito Acompáñame a decorar este forrito para mi nuevo iPhone El diseño tiene que lucirle al color obviamente Y también tiene que llevar algo que me guste a mí A mí me encantan mucho las flores margaritas Comenzamos haciendo puntos amarillos Ya lo tenemos así, ahora vamos a dejarlo secar 30 minutos Esperando Hagamos los pétalos El final te sorprenderá Bueno, terminamos Así quedó más o menos Vamos a dejarlo secar 5 minutos más ¿Será que quedará bien? Bueno, ahora sí vamos a ver qué tal le quedó Se ve lindo ¡Wow! Se ve demasiado bien Comenzamos